Esta poesía la han creado. Los alumnos y alumnas de TVA. En la Constitución podemos leer unas normas que debemos conocer. Derechos y deberes recogidos para que por todos sean conocidos. Derecho a educación. Si quieres aprender, en la escuela has de atender. Si amigos quieres tener, respetar es lo que debes hacer. Derecho a la salud. Si sano quieres estar, al médico debes escuchar. Deporte tienes que hacer. La norma cuidarte es. Menos bollos y más fruta. Medicinas y vacunas. La salud es un derecho que debes tomarte a pecho. Derecho al amor. Si tú quieres que te quieran, sé cariñoso, amable y fiel. Si tú quieres que te quieran, dale amor al que quieras. Si tú quieres que te quieran, cuida de quien te cuida. Si tú quieres que te cuida. Intenta cuidar al que puedas. Derecho a una vivienda. Tenemos derecho a una vivienda digna. Y siempre tenerla limpia. Debemos ayudar a fregar, baler y lavar para ver la brillar. Derecho a una vivienda digna. Derecho a una vivienda digna. Derecho a una vivienda digna. Si me llamas por mi nombre. Contento me verás. Mi nombre es importante Y así te podré contestar Motes y gritos Has de gritar Si me quieres, respetar Motes y gritos Motes y gritos